Yo estoy aquí justamente en Reforma, quiero que vean, está completamente parado, se paralizó, se paralizó Reforma. Están todos los coches parados, nadie está circulando, todo mundo salió. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, como verán, todo mundo salió de los edificios, Reforma está completamente parado, nadie circula, ahí están los coches. Espero que todos bien, después de este, es la primera vez que veo un simulacro tan real, tan auténtico. Les mando un fuerte abrazo y de verdad les deseo de corazón que estén bien, que sus familiares estén bien, comuníquense con ellos. Y aquí están, miren, vamos a transmitir un poquito, les voy a enseñar un poquito para que vean lo que está pasando acá en Reforma. La gente tomó, o está justamente en medio, en medio de la calle. Están completamente detenidas, la actividad, el tránsito, la gente hizo lo correcto, salir, salir, aunque creo que no hubo ninguna otra alarma sísmica. No hubo ninguna otra alarma, no sé si ustedes la escucharon, pero estaba yo parado cuando empecé a sentir, no escuché ninguna alarma antes del temblor. Estamos aquí, justamente en medio de la avenida Reforma. Me llama mucho la atención que no haya habido ninguna alarma, simplemente comenzó a temblar. Había mucha gente que ya estaba fuera de los edificios, aquí en Reforma, ya estábamos afuera, todavía no regresaban. Llama la atención justamente que haya pasado el día de hoy y a esta hora. De verdad, está impresionante. Esto es, yo creo que uno entre un millón de que pasara esto nuevamente. Pero bueno, afortunadamente veo que todo el mundo está tranquilo, están bien. La gente reaccionó de manera correcta. Pero sí, realmente me llama mucho la atención que no haya sonado la alarma. No sé si ustedes la escucharon o simplemente comenzaron a sentirlo igual que yo. Pero bueno, este es el reporte. Desde Reforma, aquí está el ángel detrás de mí. De aquel lado está o estaba la palmera. Completamente detenido, toda la gente en la calle. Evidentemente esperando con temor de que pueda haber algún otro, otra réplica. Este, vean los, el Hotel Sofitel. Este, estos edificios de verdad, el movimiento que se ha de haber sentido, debe haber sido tremendo. Pero bueno, ah, se sintió hasta Querétaro, me está diciendo Alejandra Zamora, dicen que se sintió hasta Querétaro. Sí, no estuvo leve, no estuvo leve, estuvo, estuvo fuertezón. Digo, no fuerte comparado con otros que hemos sentido, pero sí, aquí en la zona rosa se sintió realmente fuerte. Este, pero la gente reaccionó, no hubo gritos, no hubo pánico. La gente ya estaba lista, ya estaba fuera. Y aquí estamos, ahí está. Ahí tenemos el ángel. Ahí están todas las personas de los hoteles. Todos los autos parados, completamente. Y se, se suspende completamente la actividad. Qué raro, 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 de verdad. La posibilidad de que esto realmente pasara era una entre no sé cuántos millones. Está impresionante. Casi, casi, casi la misma hora. O sea, 30, 40 minutos después de lo que pasó hace unos años. Por ahí se escuchan algunas ambulancias. O patrullas, no sabemos. Ahí está toda la gente de protección civil. Les voy a transmitir. ¿Cómo están? Les voy a transmitir un poco acá para que vean. La gente, la verdad, reaccionó muy, muy bien. Están, los tienen muy coordinados, muy ordenados. Miren, aquí están formados. Son, son de protección civil de un edificio. Los tienen bien formados.